Mis recetas, mis dos recetas hoy son saltimboca, que la voy a hacer en esta sartén, bien grande, saltimboca y revuelto de ramajo. Bien, dos clásicos. A la mesa, así, a comer de la sartén, ¿te gusta? Me encanta. Porque van a ver juguitos, cositas acá, bueno, el clásico revuelto de ramajo, que vos lo haces muy bien. Yo soy un especialista, pero todo lo que está acá arriba se ve muy rico. Se ve bien, sí, sí. Y como todo combinable. ¿Sabés lo que voy a hacer primero? Dale. ¿Querés ayudarme con el jueguito? Para que la sartén esté bien caliente con la que vamos a arrancar. Dale, jefa. La del saltimboca. En este caso, lomo, ternera, se usa. Es una receta italiana. Jamón crudo o el prosciutto. Y la salvia. ¿Sí? Y lo que voy a hacer primero es cortar bifes de lomo. Y los vamos a golpear, a estirar un poco, para lograr como el tamaño justo. ¿Cuatro? ¿Estamos? No, ¿qué cuatro? No seas tacáñe. Cinco. ¿Qué es una sartén enorme de tres? Yo quiero tres. ¿Tres para vos? Tres. Bueno, ok, ok. Los calamares estaban ricos, pero el calamar es como muy exótico, pero no es para comerse una panzada de calamares. No, tal vez es como para arrancar, ¿no? Pero el saltimboca y el ramajo, cantidad. Bueno, lo que hago acá es entre dos papeles, entre dos separadores. Lo tiernizás. Sí, y lo agrando un poco, ¿no? Pero el lomo, la verdad que... ¿Qué es lo que más te gusta cuando cocinas a la sartén? Bueno, uno que tenés todos los sabores en un mismo lugar. Me gusta. Todo está ahí adentro, todo lo preparé ahí, nunca la lavé, nunca la limpie, queda todo ahí. Dos, nunca lavé. Ah, me da vaga, me da vaga breta. Y sí. No, y aparte, tal vez está delicioso y nadie sabe que fue muy simple como volcar todo dentro de un mismo lugar. Es como muy loable. No hay cocina si no hay sartén. Totalmente. Y dos fuegos suficientes. Dos fuegos. Oye, dos fuegos, dos sartenes. Dos sartenes, dos fuegos, dos cocinas. Bueno, yo iría a poner a la mesa. Dos cocineros. ¿Te parece? Dos fuegos también acá, ¿eh? Dale, ¿vos vas a qué? ¿Vos vas a poner a la mesa? Me encanta, me encanta. Porque si me voy a la cama, voy a trabajar. Dale, dale, dale. Bueno, el lomo entonces lo vamos a achatar. Tampoco quiero que quede súper, súper finito, porque me gusta que quede apenas rosado en el centro, ¿sí? Y vamos a ir armando el saltimboca. Entonces, como les decía, carne de lomo, ternera, una carne bien tierna en este caso tiene que ser, pero también se puede hacer con cerdo, la he hecho con cordero, la he hecho con pollo. Creo que queda bien con muchos tipos de carne, ¿no? Jamón crudo y salvia. Bueno, vamos preparando varios. Cris me pidió que le prepare tres mínimo. La verdad que es como una delicia, se come muy fácil, es muy sabroso. Se le agrega casi nada de sal, porque el jamón crudo ya va a aportar mucha sazón. La salvia se tuesta un poco en la sartén y queda maravillosa. Ahí estoy armando las últimas. Es un plato que hago bastante. Seguramente ya me lo habrán visto hacer en algún otro lado. Me parece eso, un plato muy noble, muy simple, pero muy sabroso. Y después todos los jugos de la cocción de la sartén, justamente los levanto con un jerez o con un vermú, con algún alcohol y un poquito de manteca y se realiza una salsa que es la gloria. Entonces también queda con humedad. Ahora lo que hago es con un palillo atravesar cada uno de mis lomos. Fíjense qué fácil este plato. El pro de llevarlo en la sartén a la mesa es que lo llevas con todo el juguito, con toda la salsita. ¿Cómo logramos esa salsita? Ahora lo van a ver, pero vamos a pasarlo por harina al lomo y después vamos a volcar el vino y después vamos a volcar manteca y vamos a producir como un simil roux entre la harina y la manteca levantando todo el fondo de cocción. Bien, ahora sí, paso por harina. Vamos a agregar aceite de oliva. En mi casa, con una hornalla como más controlada, yo le suelo poner manteca y voy viendo. Tal vez la estiro con un poquito de aceite de oliva para que no se me queme. En este caso tengo una sartén de hierro, va a levantar más temperatura, hay más, como siempre digo, más rusticidad, estamos al aire libre. No puedo controlar tanto el calor de la llama como quisiera. Voy a agregar aceite de oliva y a penitas una nuez de manteca y voy a ver si no se me quema, ¿sí? Ya empieza a oler muy bien la salvia que se va como dorando. Esto es simplemente vuelta y vuelta. Se cocina muy rápido, por eso también es un plato que me gusta hacer mucho. Ahora sí me animo un... Esto, ¿eh? Una nada de sal antes de dar vuelta. Pero es nada porque tenemos todo el jamón crudo. Toquecito de pimienta. Y cuando lo doy vuelta, cuando veo que empieza a salir como jugo sangre por la superficie, mirá lo que es este salpimboca. Pimboca. Este divino. Se van poniendo muy lindos, muy doraditos. Yo sigo alimentando con fuego para que no me baje la temperatura. Con varillitas, con ramas que prendan bien rápido que necesito sobre todo calorías, llamas. ¡Bárbaro! Ahí damos vuelta a todos. Y ahora sí. Un poquito de manteca que se funda. Esto va a dar mucho sabor. Van a desglasar. A levantar todos los sabores que quedan en la sartén. Plato listo. Salpimboca la romana dentro de la misma sartén. Lo dejo acá, me pongo a hacer el revuelto gramajo en la otra. En la segunda sartén que tengo hoy, vamos a arrancar con seis huevos. Porque tengo muchas papas, porque el revuelto gramajo no se puede quedar atrás con la cantidad de huevos. Vamos a romper estos huevos, a unirlos. Y le vamos a agregar sal. Es acá donde va la sal. Tengo los huevos listos. Sartén, aceite de oliva. Me animo con un poquito de manteca también. La corro del fuego. Que no esté tan, tan caliente para que los huevos no se me pasen de cocción. Tienen que quedar cremosos. rapidísimo, ¿eh? Este es a la minuta. secreto para que un revuelto de gramajo quede fabuloso. Hacer buena cantidad de papas pie, bien crocantes. Yo las tengo acá. Y vamos a poner una parte de estas papas que van a ir ahora con los huevos y otra parte se van a remojar, como que se van a embeber. La otra parte me tiene que quedar crocante arriba. Sí, tengo que tener las dos, como las dos texturas, las dos propuestas adentro del mismo plato. Tengo un backup acá de huevos para el caso de que si la sartén está muy caliente o si se me pasan de cocción, agregarle un poquito más de huevo. Tengo jamón cocido que voy a cortar. Qué desafío cocinarle a Cris, prepararle para que pruebe hoy mi versión del revuelto de gramajo, ¿no? Porque él es abanderado, forma parte de un club de catadores de revuelto de gramajo. Es el mejor, pero bueno, el mío no se queda atrás, ¿eh? Me voy con los huevos que les contaba, ¿ves? Esto, esto está pero bellísimo. Bien abundante, ahí va, bien cremoso. Agrega jamón cocido. Decime si no es una receta ideal para que vaya en sartén, ¿no? Para llevarla así, que no pierda como la magia esta del huevo que está debajo, cremoso, que acompaña, que suma. Para comer de la sartén, para que no se enfríe, al igual que la saltimboca. Arvejas para terminar. Más papitas al final. Hago la prueba. Revuelto de gramajo en sartén, saltimboca en sartén. Me voy ya para la mesa que allá está Chris, me está esperando, está sentado, listo para comer. De la sartén a la boca.